Que se guarden todos por si no requisan Hay un par de arrodilladas sin estar en misa El de allá no es profesor pero tiene tiza Ay que si queremos beber todos dicen ciza Que se guarden todos por si no requisan Hay un par de arrodilladas sin estar en misa El de allá no es profesor pero tiene tiza Que si queremos beber todos digan ciza Que traigan guardia o que yo soy la sal Llega fin de año y nadie se quiere guardar Sin decisiones que tomar Solo sobran las razones pa' tomar y celebrar Haciendo de cerrar una fiesta Pa' terminar más rocos que rapear en plazoletas Ya me empiezan a timbrar Que hablen claro que tengo dos K ¿Dónde tengo que llegar? Siete préndame esa vela y vamos a brillar Gastando esa lucra que no hay El año ya se acaba y nos vamos a desacabar Regatra pa' esta pa' Ya se pone bueno si empiezo a mear Tengo pinta de culo nuevo pa' estrenar Llámalo pues jue de puta No sé ni dónde desperté pero tampoco es raro Hoy no contesto llamadas aunque llame claro Mamá regaña pero no hay reparo Puedo romper mi rodilla pero nunca el guaro Nunca la cruz con la izquierda que eso es mal agüero Esa flaca dice que si antes que el cielo esté claro Mis panas no confeccionan pero quieren cueros Tienen primeras líneas sin estar en paro Mis ojeras se responden cuánto no he dormido Por allá hay uno tomado que está reolido El viejo en la esquina que no para el ruido Literalmente el barrio es un equipo desunido Todos puestos pa'l bochinche y la noche De fondo suena caliche o el nicha Se escuchan totes o es que hay otro onche Soy la crema no fallo ni un ponche Ay marica yo no tengo plata para el taxi Cuando a llegar weón hay que uno reo Que se guarden todo por si no registran Hay un par de rollas sin estar en misa El de allá no es profesor pero tiene tiza Que si queremos beber todos digan tiza Que se guarden todo por si no registran Hay un par de rollas sin estar en misa Y el de allá no es profesor pero tiene tiza Que si queremos beber todos digan tiza